feliz domingo les comparto aquí paramos en una rest area estamos a unas cuantas millas de area michigan entregamos mañana y esto es una maravilla o sea tienen dos bosques al lado de la rest area de los baños y de los servicios para el turismo hermoso este lugar da gusto que hagan espacios así naturales en todos lados siempre hay mesitas y eso pero que hayan dejado un bosque entero de verdad sientes que estás alejado del bullicio hermosos estos árboles tienen caminitos para ir a trotar y después allá la casita de los baños muy bello altamente recogido recomendado